La versión mexicana de la canción que sacó Shakira era Te quedo grande la yegua, ¿considera usted que así es? No, te quedo grande la yegua es te quedo grande la yegua. Yo creo que como mujeres nos expresamos y buscamos la manera de sobrevivir en el reto de nuestras emociones. Y ya lo dije de verdad, las mujeres tenemos que trabajar porque tenemos una familia, tenemos que, lo digo en mis shows, una mujer no tiene tiempo de ponerse a llorar, tiene que trabajar, tiene que planear. O sea, nosotros no nos preguntan si estamos cansadas, si estamos enfermas, a la mamá no le preguntan eso, esas somos, somos grandiosas. Ok, hay varias preguntas que todavía tiene la prensa, entonces le damos seguimiento, por favor. Noticia de, después de toda esta situación que ha pasado con… El huevo, en Nuevo León, lo del huevo. Sí, no, con el señor Arturo Carmona quien dio unas declaraciones en un reality, pues donde decía de… que le costó mucho trabajo su divorcio, que incluso él fue el que le pidió el divorcio a usted y este… Pues en pocas palabras… Yo digo que tiene que ver con el huevo. Y que en pocas palabras, pues prácticamente se sintió, pues menos, un estorbo en su vida. ¿Qué puede decir usted de estas declaraciones? Alicia. Sí, yo creo, la verdad es que lo único que te puedo decir como persona, como Marta Alicia Villarreal Esparza, es que esas cosas las vivimos. La gente me conoce desde que tengo 17 años, desde que grabé mi primer disco y a mis 50, o sea, la gente ha seguido mi historia y ya conoce todo eso que pasó y todo eso que hemos vivido. Entonces, yo realmente aquí sentada, con las grandiosas, me siento muy empoderada y acobijada y arropada como mujer, porque eso es lo que somos nosotros como mujeres. Somos trabajadoras, somos valientes, somos fuertes, somos capaces, somos grandiosas. Y este viernes ahí lo vamos a plasmar. Gracias. ¿Cómo esperabas esta reacción de Arturo entrando a este reality? Y te preguntamos por qué es bueno también tener ambas versiones. Y ahorita tenemos la oportunidad de, pues, de tenerte aquí en esta conferencia. Pero mejor que lo diga cantando. ¿Alguna canción que te recuerde a eso? Pero la pregunta es para Alicia Villarreal. ¿Qué ha pasado? No, ¿qué ha pasado? Díselo cantando, díselo cantando. Yo no quiero ya que le pregunte, pero dile cantando lo que tú le dirías en palabra. Sí, yo digo el viernes, yo digo el viernes. ¿Eh? El viernes en las canciones. El viernes, bueno, mira, ella es así, ella es así, no quiere, no quiere. El viernes, bueno, mira, ya es así. ¡Aguaren a Dulce! ¡Aguaren a Dulce! ¡Ya tengo policía! ¡Dame chanza! ¡Dame chanza! ¡Dame chanza! ¡Dame chanza! ¿Qué nos dices de este video de Carlos Murdoch y salió a mi hijo? Se me dice que se me están viendo las canciones ¡No, no, no! 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 ¡Listo! ¡Gracias, gracias! ¡Aquaren a Dulce! ¡No, no, no! ¡Alicia! ¿Qué nos dices del video de Trocarbona? ¡Vete, vete! ¡Bájale, bájale! ¡Ahí esta! ¡No hay que estar peca!